Acá las caras, piche, ¿cierto? Entonces voy a trazar esta misma formación de arriba Pero yo sé que mientras la punta del pentágono queda acá, arriba, ¿cierto? Acá va a quedar al revés, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí tiene el dejadero ahí? No, pues no se lo dejo Este es un círculo, le saca... 5, 10, 20 Ustedes pillen, usted es lo mismo Yo hago acá, es que ustedes no analizan las vainas Para trabajar rápido, no le pegan su analizadita La tenemos acá, ¿sí o no? Yo acá voy a tener, puedo partir esta línea acá en la mitad, ¿cierto? Entonces dice que acá voy a tener la base Más o menos acá me debe quedar la punta, ¿sí o no? Y acá más o menos, bueno O sea, de acá yo voy a tener esto así, ¿cierto? Y dice, de acá voy a tener la otra parte de acá Y acá voy a tener una punta para abajo Que con cuerda... Uy, me perdí Que con cuerda con esta de acá Con esta de acá Y esta, me quedo un poquito torcida Y esta un poquito de acá ¿Sí o no? Aquí está la cara de acá Y aquí está la cara de acá ¿Sí se dan cuenta? Uno, dos, tres, cuatro Chao, alas ¿Cierto? Este punto lo puedo poner acá ¿Cierto? Entonces lo bajo Mire que esta punta que está acá Es esta punta de acá ¿Sí lo oyeron? ¿Listo? Le he hecho lo de caer No, no está hecho Terminando No, porque yo no Es que lo que no quiero Es darles mis respuestas Quiero que busquen las uñas Ok Tiene que no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No